Amigos, amigos míos, estamos en Colombia Buenos días amigos, miren lo que me compre Una manzanita Allá las manzanas son súper caras, aquí no es que sean muy baratas, pero me las quise comprar, amigos Así que le vamos a dar el primer mordisco a la manzana Muy rica Yo no debería comer manzana porque cuando uno tiene los aparatos no puede morder directo porque se puede despegar uno Pero no importa Yo me como mi manzana Mi mamá dice que no lo puede comer acostado, pero como aquí no hay silla, entonces se va a ir a comer acostado Amigos, vamos a seguir comiendo, miren lo que me compre Tenía tiempo sin ver esto ¡Penguinitos! Libre de grasas trans Doblemente divertido Vamos a probar esto De los pingüinos ¡Penguinitos! ¡Penguinitos! Mmmmm Se me hizo agua en la boca Vamos a probar los pingüinitos Ay,y,i ya ve Ajá,sí Esto está riquísimo, amigo Esto está riquísimo Vivan los pingüinitos Amigos, yo siento que la situación que se vive en Venezuela Ha beneficiado en cierto modo a Cúrpuca Aquí vienen muchísimas personas a comprar En el supermercado vi muchos venezolanos comprando como locos en la frontera Las 7 horas que estuve esperando para que me enseñaran el pasaporte de salida de Venezuela Vi como las personas pasaban y pasaban y pasaban mercancías Pasaban comida, pasaban de todo Amigos, las personas iban super cargadísimas Yo cuando estaba ahí yo dije yo no voy a pasar así porque yo no vine con la intención de comprar nada Pero cuando llegué aquí de verdad que me di cuenta que muchas cosas sí son más económicas que en Venezuela Cuando vi que aquí hay de todo, que puedes comprar de todo lo que quieras sin restricción Sentí la diferencia y entendí por qué esas personas compran tanto Uno quiere comprarse todo lo que ve y llevárselo porque sabe cómo está la situación allá Algo que me sorprendió muchísimo es que anoche eran las 7 7 de la noche y había buhoneros, personas en las calles vendiendo Esto estaba full, las tiendas estaban abiertas En mi ciudad en Venezuela ya a las 4 de la tarde las tiendas cierran Uno por inseguridad, segundo porque las personas no compran zapatos, no compran pantalones Hay personas que sí tienen el poder adquisitivo para poder comprar eso Pero no es la mayoría, aquí no, aquí a esa hora estaba full la tienda La gente estaba comprando, la gente que yo veía en la calle traía bolsas y bolsas comprando ropa Yo no sé cómo será en el resto de Colombia Pero aquí en Cúcuta, la gente que yo pude ver aquí en el centro está muy bien vestida Pero en realidad sí me impresionó muchísimo eso de ver que las personas están tan bien vestidas En Venezuela yo veo personas que se tienen que poner como un mono, una líquera, un leggi debajo de los pantalones Porque tienen demasiado roto Personas con ropa sumamente desgastada, sumamente desgastada Y ver aquí que las personas que están bien vestidas fue un wow Por lo menos en mi ciudad, voy a hablar por mi ciudad, por lo que yo veo día a día En mi ciudad las personas no andan así con una ropa tan bonita No son todos, o sea, voy a aclarar De un 100% vamos a poner que un 30-40% anda bien vestido Pero la mayoría, la mayoría, uno la ve con ropa desgastadita Comprarse en Venezuela un par de zapatos es sumamente costosísimo Yo veo que aquí la gente tiene unos zapatos súper bonitos Voy a seguir comiendo porque yo creo que he hablado mucho Amigos, me pasó algo súper curioso Cuando pasé el bienvenidos a Colombia Había muchas personas que se me pegaban atrás Que me daban dólares, dólares en efectivo por mi cabello Yo andaba con mi cabello así súper fashion Yo, uuuuh Llegó un momento que agarré y me lo puse todo así por adelante Y dije, ay, esta gente como que me va a agarrar una tijera y me va a cortar el cabello De verdad, sí me asusté Amigos, yo vi un camión y me quedé mirándolo porque el camión está muy bonito Está en buenas condiciones Y me quedé pensando, ese camión serviría de transporte en Venezuela Y es lamentable que yo haya pensado eso Aquí obviamente no hay camiones Aquí la gente se traslada en subcamioneticas Bueno, yo le dicen busetas Y en carritos por puestos, que son taxis Son taxis, pero uno apaga el puestico Tengo sed, amigos, pero ya no hay agua Ah, bueno, queda un poquito Ese poquito funciona, amigos Aquí en un hotel deberías darle agua a uno ¿Verdad? El agua es un poco grande Ahorita me compró Ahorita voy a ver si me compró otra bicha de agua Porque aquí hace muchísimo calor, amigos Pero yo creo que me veo bien hoy Un poquito más presentable hoy, amigos A mí me da risa porque yo salgo bien Presentable Y después de unas dos horas en la calle Estoy hecha un desastre, amigos Pero es que llevar solo caminaje Perderse, eso tiene sus efectos Y el efecto es que me destruyo rápido Por lo menos saben que salí bien de aquí Así que en un ratito seguramente me verán ya hecha un desastre Y ya saben por qué es Estamos viviendo, estamos pateando calles, amigos Así que vamos Amigos, hoy vamos a comenzar el día comiendo súper nutritivo Que voy a encontrar Comiendo sano hasta la dieta, amigos Me parece curioso como son los guardias aquí Siempre andan así Con esa gorrita Amigos, miren, me impresiona bastante eso Como está comiendo la señora Con guantes Allá no se come así con guantes Solamente tú vas y comes con las manos Te las ensucias y ya Música 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 Amigos, estoy muerta Yo antes sentía incómoda esta agua Pero es más barata Entonces ya me gusta Porque no sale como mucho No le quiero abrir más el hueco Porque Y terminé haciendo el reguero, amigos Me parece incómodo esto, de verdad Hasta el teléfono lo mojo Necesitaba agua, amigos Ya estoy muerta No sé, hay algo aquí que me cayó mal Me siento súper mal Hoy no No grabe mucho Porque de verdad Ando con dolor de cabeza Me siento mal No sé qué me dio aquí, amigos Salí porque Bueno Aquí estoy, tenía que salir Conocí Sí, me divertí Tampoco era que andaba amargada A pesar de mi dolorcito Pero de verdad Que grabar así como que No tenía ánimo Pero bueno Amigos, según yo Bajé a comprar un agua Para tomarme una pastilla Porque de verdad No tenía hambre Hasta que vi unas arefitas Y me provocaron Ahí sí me dio hambre Y de verdad Bueno, las compré Porque son unas venezolanas Y fue como una debilidad O sea, tengo que ayudarlas Así que les compro Les ayudo Y por eso las compré Pero las vi Sí me dio hambre Yo me tomaron una pastilla Y me compré esta agua Según que con gas Yo quería agua normal Pero no bien sencillo Entonces vamos a probar Esta agua con gas A ver cómo sabe Aquí en Colombia Esta agua Amigos, ya estaba temblando La siembra Pero como que bajé Y listo Ahorita me tomo una pastilla Y espero ponerme Activa para dormir Amigos, terminé de comer Estuvieron buenos Yo lo único que mandaron Amigos que me quedan limpias Que tengo puesto Y lo llené comiendo Ahorita Miren La mañana La que anda sucia Yo parezco a una niñita Miren el reguero que hice Bueno, eso para mí Es un reguero Yo no debería estar botando La salchicha Y un pedazo de jamón Amigos, me voy a tomar la pastilla Con esa agua Con gas Que Dios me agarre Confesada Me peguen a la garganta Fue demasiado frío Demasiado gas En Venezuela Ya los recetas Perrieron hasta el gas Y esto me parece Que tiene mucho gas Perdón De verdad que Me llevé un chasco Bueno Pero esto es fácil El viaje, amigo Estoy a inventar cosas nuevas Bueno, nada Por eso tengo agua Para mañana Y la mañana Posiblemente no me tomé eso O posiblemente Sí, yo no sé Buenos días, amigos No puedo hablar Casi me dolié Demasiado la garganta, amigos Pero llevamos a arreglar Todo lo que me tengo que llevar, amigos Para emprender El viaje de retorno A casita Espero que todo vaya Muy bien Amigos, yo vine así En plan de aventura Yo no venía a comprar nada aquí Pero terminé comprando, amigos Miren Esto fue lo que compré Compré harina Aquí súper barata, amigos En comparación En cómo la puedes encontrar En Venezuela De verdad que me emocionó Y yo no venía Con mi intención De comprar absolutamente nada Nada Yo venía con lo justo Y venía era A vivir La experiencia A ver cómo es esto A conocer Y simplemente eso Pero cuando entré A un supermercado A uno de estos mayoristas Y vi que había comida Y saqué La cuenta en cambio Y me pareció Que estaba En comparación con Venezuela Bastante accesible Me hubiese encantado Me hubiese llevado Llevarme más Más harina Pero la verdad Es mucho peso Para mí Ya con esto Es súper peso Miren Llevo 4 kilos 4 kilos De harina De maíz Llevo 2 kilos De harina De trigo Llevo Llevo 2 kilos ¿Verdad o mentira? Entonces le llevo Café Sello rojo Colombiana Y bueno Obviamente compré Algunas medicinas Y eso es lo que me voy a llevar De verdad que esto Me preocupa un poquito Porque es mucho peso Amigos Yo no tengo que Cargar nada de esto Porque en Venezuela Tú compras Como que Es lo que vas a necesitar Y ya Si es que lo consigues Como que uno compra Lo del día a día Si encuentra o no Y normalmente Nunca pesa Amigos Esto es como impactada Que yo haya podido comprar Esto sin hacer cola Que yo Si quiero ahorita Voy a comprar más Que voy a poder comprar Allí va a estar En el supermercante Voy a hacer cola De verdad que eso Me tiene así como Dejando me bultas En la cabeza Amigos Le compré esto A mi mamá A mi mamá Le encanta esto En Venezuela Esto ya dejó de salir Así que yo creo Que se va a poner feliz Cuando vean estos Superhalls Amigos Ya cambié un poquito La cabeza Me arreglé allí Porque al mal tiempo Amigos Buena cara Si quiero dar las gracias A Inversiones Yo dormí Y a todas las personas Que hicieron posible Que Maribel Ya a Homework A Homework Pudiera estar Aquí en Cúcuta Muchísimas gracias Amigos Hoy nos vamos Me quedé un día más Estuvo genial A pesar de que De muchas cosas Estuvo super fabuloso Me encantó Tengo sentimientos encontrados Me quiero ir Pero no me quiero ir Estoy feliz Porque voy a llevar comida A mis padres Voy a llevar comida Para comer Obviamente Así me voy amigos Me vine con el bolso Atrás Y me voy ahora Con este La verdad Que esto pesa Amigos Pesa horrible La burrita 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 La burrita